Abre los ojos, mira a tu alrededor. La sociedad cambió y al mundo también. Tenemos grandes desafíos. Despertemos a esta nueva realidad. Te invitamos a conocer la visión de los economistas Ricardo Caballero y Felipe Kast en una nueva versión del Seminario Económico Security. Abre los ojos, mira al futuro. Este 9 de agosto, síguenos via streaming desde las 8.45 en security.cl y súmate a esta conversación. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Puedes.